Sergio Canales, jugador del Betis, seleccionado español, viene al fútbol mexicano. Amigos de la autopsia, un placer saludarles. Soy André Marín, con muchos movimientos del mercado. Se los voy a contar. La bomba por fin llegó a Monterrey. Sergio Canales, jugador del Betis, seleccionado español, viene al fútbol mexicano. A sus 32 años firma un contrato de 3 años, a razón de 5 millones de euros por cada temporada. 15 millones de euros por 3 años. Aseguró su futuro y el de varias generaciones. Ojalá que rinda, como lo hemos visto en el fútbol español, porque realmente es un jugadorazo. Lo único que me genera dudas es que lo han operado varias veces de ligamento cruzado. Si pasa a las pruebas físicas médicas, va a ser un superjugador para la liga mexicana. Ociel Herrera quería seguir en el Atlas. Y sus declaraciones pueden ser sumamente contraproducentes ahora que llegue a jugar a Monterrey con los Tigres. Porque la afición de Tigres es muy especial. A ver, ¿qué quería Ociel? Quedarse un año más en el Atlas y en un año ser jugador libre para irse a Europa al equipo que le diera la gana. Y el Atlas no quería perder la inversión del jugador y forzó para venderlo a los Tigres. Conclusión, es jugador de Tigres, le guste o no le guste. Lo del Chucky Lozano con Nápoles, el Nápoles lo quiere renovar. El Chucky no quiere, si no renueva lo van a vender. Yo espero que no sean Los Ángeles, porque creo que al Chucky le queda mucho tiempo para seguir demostrando en Europa la valía de jugador que es. Raúl Jiménez, bien por Raúl y por cumplir su sueño. Seguir jugando en la Premier. Ahora con el Fulham. Llega Wolverhampton y Val Fulham. Se convierte en el segundo mexicano que ha vestido esa camiseta. El primero fue Carlos Alcido. Edson Álvarez. Parece que diga el Ajax. Parece jugar también en la Premier con el West Ham. Y como ellos, varios ejemplos más. Que a continuación les cuento. Y falta por resolver lo que está sucediendo en los últimos días en el fútbol mexicano. Que jugadores paguen su cláusula para ir a Europa. Me parece extraordinario lo que ha hecho Luis Chávez, aferrándose al sueño de jugar en el viejo continente. Con todo y los problemas que esto ha significado. Porque Pachuca no podía negociar en este momento con bancos rusos. Y el Dinamo de Moscú se las arregló para mandarle el dinero a Luis Chávez y él pagar la cláusula de reticción. Y de esa manera dejar todo arreglado para irse a jugar al fútbol europeo. Mismo caso de Víctor Dávila. El Chesca de Moscú lo quería, lo buscó y se lo está llevando al chileno de León. Así que en Grupo Pachuca, dos jugadores importantísimos. Uno de Pachuca y uno de León. Que se van en este mercado de verano. Van a hacer falta, mucho. Luis Chávez en Pachuca y también Víctor Dávila en León. Pero bueno, bajaron la cláusula de reticción y se pueden ir sin ningún problema. Movidito, muy movidito el mercado de pases en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Y de todo les estaremos informando aquí, como siempre, en la autopsia. Así pues, movidito, muy movidito el mercado de pases. Se los estaremos informando como siempre aquí, en la autopsia de André Marín. Gracias por seguirnos. Espero sus comentarios. Que les vaya muy bien.